Ojalá que me ande bien esto Ahí va Muy buenas a todos queridos hermanos, hijos de sus mamás ¿Qué tenemos para mí? Un pequeño corto flash ¿Saben qué me encanta? ¡Ay! Está muy fuerte esa mierda ¿Qué es eso? ¡Dios! ¿Qué mierda pasó? Bueno, cosas que nunca lo sabremos Pero bueno Es un jueguito sobre el rey helado De Hora de Aventura Me encanta Hora de Aventura Así que vamos a jugar ¡Ay! ¡Qué tierno! Querido Santa, quiero una princesa Con amor, el rey helado Cliquea donde quieras para continuar A ver Querido rey helado ¡Claro! Con amor, Secret Santa 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 secreto No sé qué quiso decir A ver, ¿qué hago acá? Hola ¿Qué es esto? Hola ¡Puf! ¡Puf! A ver A ver A ver A ver A ver Si puedo llegar A ver 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 No jodas ¿Qué mierda con esto? ¿Qué? ¿Quién? No Se mueve todo Este Ay Soy una genia Y mientras llega En serio ¿Qué mierda es esto? Parece para retrasados No Me salí mal Otra vez A ver A ver ¿Cómo se hace esto? Ah Ya entendé Ya entendé Ya entendé Esto es más retrasado Puf Esto lo haría un bebé Ta-da I'm a genius Uy ¿A qué acomodo? Oh my god Oh my god No Otra vez A ver Ahí Ahí Ah Godness Esto no tiene sentido A ver No puede ser que no me salga esta mierda Ahí Ahí Y este Se para aquí Oh my god Oh my god No jodas Ah Ah Esto no tiene un puto sentido Ay no Me digas WII Yo sé que puedo volar Me cayó en la cabeza No No tiene sentido A ver Ah Ese pasa para allá Anda Que te coja un burro Pase Pase Rey helado Esa cosa tiene que ser de hielo también para que pase ¿No? God Oh my genius Vaya a su princesa No La princesa no se tiene que ir La puntita del gorrito Creo que tenía que haber saltado en ese momento ¿Qué tengo que hacer ahora? Dejo esto No No A ver Espérate Espérate Ah No Esto no tiene sentido No Esto no tiene sentido No ¿Qué tengo que hacer? Dios Soy una genia Ahora Ve hacia tus princesas Pero se mueve el chaboncito Ay no No va a llegar No No llega Se cae Se cae Se cae Se cae Pup Oh yes Oh yes A ver How the fuck Eh no A ver No A ver No 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 llega No no llega Ahí Ahí sí A la puta madre A ver We We Vuela No te hace falta Equipaje A ver 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 Como carajo Se va Se va Se fue Se fue Pero Puta madre A ver Le saco todos Saco este también A ver We Ay Casi Pero va bien Va bien Va bien Va queriendo Va queriendo Debe estar todo el día En este puto nivel Hasta que me salga Me tiene que salir Ay no tiene mucha fuerza A ver Que estoy haciendo mal No 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 Chau Chau Rey helado Chau Chau Adiós Llévate tu equipaje Y la princesa Y la cara Y la cara de la princesa Juegiendo No Otra vez En serio Vamos serios Ahí estoy sudando Como Un animal El calor que hace Hace mucho calor Aquí En la ciudad No No Me salió Ahí te voy Princesa Digo How the hell A ver A ver Esto es loco Se va a caer A ver Yo estoy loca ¿Qué pasó? Quieto Rey Puntos suspensivos Las caras Dios mío Hey chicos Les tengo un regalo ¿Seremos amigos? ¿No somos amigos todavía? Fin Oh Es esto nomás Hay como 15 niveles más Hechos por jugadores A ver Todos 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 Se volverán de aquí Todo será de hielo Va a rebalar Como la puta Va a dar Con la derecha Paja Pfff Me dio el culo Directamente Y esto ¿Qué es esto? Ay no No jodas ¿Qué onda Con eso? ¿Qué es eso? Dios A ver Ajá Y ahora tiramos El pony raro Este No sé cómo hizo Gracias al pony Llegó Bueno No sé Ya me estoy cansando De esta mierda Ya No sé Por qué estoy jugando Uy sí Soy una genia Uy sí Soy una genia Chau la princesa Perdí Bueno basta Lo dejo hasta acá Gracias por ver Suscríbanse si quieren Denle un me gusta Si les gustaron Estas mierdecitas Y acá está El link Para que jueguen Es re fácil Esta cosa Hasta un bebé Con problemas mentales Lo haría Pero bueno Nos vemos